Vamos a la Palabra de Dios a ver qué nos dice la Palabra de Dios. Aleluya. La Palabra de Dios es la Palabra que cada hombre y cada mujer que quiere ser salvo debe leerla y ponerla por obra. Ponerla en práctica. Y es lo que nos va a decir aquí hoy día. Ahora suelen en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, adelante. Yo quiero más. Ahora si nos ponemos de pie los que encontraron la cita bíblica, el que no tiene Biblia, escuche la Palabra de Dios. Y si llega a creer, Dios le va a perdonar. Aleluya. Y si está enfermo, le va a sanar. Porque por ahí estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Mayormente los que vienen primera vez son los que más se sanan. ¿Y para qué se sanan más? Para mostrarle su gloria, su poder, para que crea y se salve. A ver si el que ya conoce el Evangelio es enfermo y así nomás no se sana. ¿Por qué no se sana? Porque está enfermo, porque ha pecado. El pecado te trae enfermedades. Ha pecado y mientras no se arrepienta y confiesa su pecado, no se sana. Pero el que viene primera vez no sabe ni lo que es pecado. Pero Dios sabe que ha venido y que creen en el Señor Jesucristo y lo limpia. Lo limpia. Gloria al Señor. Y está enfermo y lo sana rapidito. Solamente que diga, Señor Jesús, sáname. Y el Señor lo sana. Pero el cristiano ya no. El cristiano tiene que pedir, Señor, decirle por qué estoy enfermo. Porque a veces no sabemos en qué hemos pecado para enfermarnos. No pecamos, no nos enfermamos. Porque Él es nuestro sanador. ¿Quién vive? El cristiano que peca y se enferma. De hora no se sana. De hora no se sana. ¿Hasta cuándo? Hasta que confiesa su pecado. ¿Quién vive? El ateo, el que viene primero, ni confiesa nada. Dios sabe que ha venido con todos sus pecados. Desde los pecados de Adán y Eva. Y Jesús que ha muerto y está creyendo en Él, lo limpia. Está enfermo, lo sana inmediatamente. ¿Quién vive? Entonces, usted va a decir, mejor soy católico, entonces. No, basta que usted ya conoce, ya no es católico. Usted al conocer las señales, ya usted ya sabe que Dios es el Espíritu Santo. Y que Dios no actúa a través de un ídolo, nada. Ya es para que siga. ¿Quién vive? Vuelve a pecar, ahí se enferma, ahí sí ya no se sana. ¿Hasta cuándo? Hasta que confiesa su pecado. Así de sencillo, que me vean. Vamos a leer la Palabra de Dios. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, adelante. Es la cita bíblica, ¿tienes? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice así. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está escuchando, ¿sí? Grábeselo bien. Seguimos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De todo tu corazón. ¿Qué más? Y de toda tu alma. Porque tenemos alma. ¿Qué más? Y con todos tus fuerzas. Por eso la vamos al Señor con fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. Predicamos con voz de trompeta, pero con mansedumbre. Porque la ira es pecado. El enojo es pecado. La soberbia es pecado. Cristiano que se convierte en Jesús. Tiene que tener palabra fuerte, pero sazonada con sal. Así como Jesús. Que me ve. Igual es Dios también. Te habla fuerte, pero no te hace nada. No te choca porque es una palabra suave. Es fuerte. Pero es suave también. Que viva. Que vas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón una vez más. Y las repetirás a tus hijos. Es lo que no hace la humanidad. Por eso que el mundo está así como está. La repetirás a tus hijos. Aleluya. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Aleluya. ¿Qué habla usted en su casa? Gloria al Señor que vive. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Hay que levantarse pensando en Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como fronteras entre tus ojos. Y las escribirás en los postes, en la casa y en tus puertas. Vamos ahora. Levanta la mano para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos Señor a entender y comprender el sabiduría. Y a poner por obra tu palabra Señor. Ayúdanos Señor a entender. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo todo espíritu. Valendo todo espíritu. Confusión. Sal demonios. Salga. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Aleluya. Y a su nombre. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está presente aquí? Cristo Jesús. Amén. Aquí en todo lugar. Ya. Solamente que aquí en cada que viene entra a morar. Porque esta es su iglesia. Él es en todo lugar pero no está en toda persona. Ahí está el problema. En iglesia donde no hay señales, no hay señales porque están sin Dios. Aquí hay señales porque estamos con Dios. Porque el evangelio es con señales. Y esas señales están aquí en la Biblia. Y esa es parte de guardar el mandamiento. Yo predico acá y no hay señales. De repente un día, dos días no hubo señales. Pero después sigue habiendo señales. ¿Por qué un día no hay señales? Porque de repente no llegaron enfermos. O llegaron pero no creyeron. Eso de vez en cuando acontece. Que no hay señales. Pero después las señales acontecen y acontecen en todas las iglesias. Pendejo está la cosecha. Porque el Señor Jesús dice. Ir por todo el mundo. Preícate el evangelio a toda criatura. El que creyera y fiera batizado será salvo. Más el que no creerá será condenado. Y estas señales irán señales. Y estas señales irán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Entre otras señales. De repente por causa del evangelio le dan cosas mortíferas. Él dice. Le tomarán cosas mortíferas y no les hará nada. Daño. Por causa del evangelio hasta le pueden envenenar. Pero no le va a hacer daño porque usted antes de comer algo. Usted ora. Siempre y cuando usted no sepa que le están dando veneno. Si usted sabe que le están dando veneno. Y lo come. Así ora. Lamentablemente se va a morir. Porque usted sabe que es veneno. De repente alguien por causa del evangelio le invita una taza de café. O comer. Pero lo quiere matar. De repente es un brujo. O alguien que está contra el evangelio. Pero si usted no sabe que le están dando veneno. En la oración. Ese veneno desaparece. Tomarán en la mano serpientes. Serpientes venenosas. Usted las puede tomar en su mano. No le hacen nada. Ahora señor. Tomarán en la mano serpientes. No le va a hacer nada. Son las señales del verdadero evangelio. Que me ven. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Sí. Son señales. Algunas señales. El diablo las imita. Por ejemplo. El hablar en lenguas. Eso el diablo las imita. Lo que no puede imitar el diablo. Es la sanidad. Porque la sanidad solamente le corresponde a Dios. El diablo no tiene nada. El diablo te engaña. ¿Quién me va? Aquí es la palabra Dios. Oye Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es la tierra de Dios. Ahí es donde formó al primer hombre. En Israel. Adán y Eva. Gloria al Señor. Y le sacó una costilla y formó a la mujer de la costilla. Y los bendijo. Y le dio un mandamiento. Para que no coman del árbol. Prohibido. Y engañados por la serpiente comieron. Lamentablemente. ¿Y por qué les engañó la serpiente? Porque Eva no respondió conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no le quemó. Cuando usted habla esta palabra de Dios. Tal como está escrita. El diablo se quema. El diablo se quema. Y no puede engañarme. Porque esta palabra es juego consumidor. El diablo. El diablo. El diablo. Hable conforme lo que está escrito en la palabra de Dios. Siga aumentarle. Ni quitarle. Ni darle interpretación. Hay tanto engaño en la tierra. Tantas sectas. Tantas denominaciones. Que no tienen señales. Porque le están dando interpretación a la palabra de Dios. De acuerdo a la secta. Los mormones. Los adventistas. Testigos de Jehová. Católicos. Y etcétera. Son miles de religiones que hay. Y utilizan la Biblia. Pero le dan interpretación. Ahí está el problema. Le dan interpretación. O la mutilan. ¿Qué me ven? Aleluya. Mutilar quiere decir que la Biblia dice algo. Pero yo no la predico. Y niego eso. Es mutilar. El catolicismo. ¿Cómo la mutila? Diciendo. Que María y José. No tuvieron hijos. Que María y José. Eran santos. Porque entre ellos no hubo una relación carnal. Y que para ser santo. No tiene que tener. El hombre y la mujer. Una relación carnal. Así te engañan. María y José. Después que nació Jesucristo. Siendo virgen. Se casó. Con María. Tuvieron hijos. Tuvieron hijas. Eso dice la Biblia. Eso predicamos. Porque hay que predicar la Biblia. Desde Génesis. Hasta Apocalipsis. Y la palabra de Dios no pasa. Cielos y tierras pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Que me ven. Aquí le dice. Oye Israel. Le dice. Porque Israel es el pueblo de Dios. Pues nosotros estábamos lejos de Dios. Ya. Estábamos lejos de Dios. Gracias a los gentiles. También creemos en Dios. Ya. Pero Dios no estaba con nosotros. Israel sí. Israel sí. Porque ahí. Pues formó al primer hombre. ¿Quién vive? Y le dice. Oye Israel. Jehová. Nuestro Dios. Jehová. Uno. Es. Ya. De eso hay una secta diabólica. Que se llama. Los solo Jesús. Tengan cuidado con eso. Que dice. Que solamente hay Jesús. Y no hay más. Y aquí habla de tres. Solamente que estos tres. Tienen el mismo sentir. Están en la unidad. Igual Dios habla para la iglesia. Que la iglesia sea una. No sean varias iglesias. Diferente no. Sino una sola. Con señales. Con milagros. Que guarden la palabra Dios. Esa es una sola iglesia. Para Dios. Esa iglesia es una sola. Ya. Y la iglesia somos los cristianos. Pero somos miles y miles de cristianos. Pero ese. Mile y mile. Tiene el mismo sentir. Y al tener el mismo sentir. Somos uno en la presencia de Dios. Padre. Hijo Espíritu Santo. Es un solo Dios. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. El Padre le envía. A su unigénito hijos. Al Señor Jesucristo. Para que venga. Y se haga hombre. Como nosotros. Y. A los treinta años. Comienza su ministerio. Duró tres años. Y luego murió. Y resucitó. Por nuestros pecados. Por el Señor. Para que nosotros. Tengamos esperanza. De vida eterna. Porque. La humanidad está. Este. Desechada. De la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y Adán y Eva. Adán y Eva. Pecó. Y todos los descendientes. Y de Adán y Eva. Somos pecadores. Así de sencillo. Romano 5.12 dice. Así como el pecado. Entró en el mundo. Por un hombre. Y por el pecado. Entró en la muerte. Así la muerte. Pasó a todos los hombres. Por cuantos. Todos pecaron. Y la muerte. Si la tenemos. Ya. Seamos evangélicos. No seamos evangélicos. Vamos a morir. Ya. Porque así está establecido. Pero. Hay dos lugares. Para morar eternamente. Con la nación eterna. Y vida eterna. El hombre. Por el pecado. De Adán y Eva. Y por los pecados. Que hacemos nosotros. También. Estamos destituidos. De la gloria de Dios. O sea. Lejos de Dios. Apartados de Dios. Juntamente. Con Satanás. Y sus demonios. La diferencia. Está. En que nosotros. Tenemos esperanza. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Para evitar. Ir. A la condenación eterna. Que en vida. Romanos 3.23. Dice. Por cuantos. Todos pecaron. Todos están destituidos. De la gloria de Dios. Todos pecaron. Todos. La Biblia dice. Que cualquiera. Que ese que no ha pecado. Es un mentiroso. Y peca más todavía. Es un mentiroso. Y lo hace mentiroso. A Dios. Porque Dios dice. Que todos hemos pecado. Contradecirle a Dios. Nosotros. Que eso. Para contrarle. Si Dios dice. Que todos hemos pecado. Y por todos. Por ver pecado. Todos. Destituir la gloria de Dios. Porque Él es santo. Y el pecado. Te vuelve inmundo. Y ninguna cosa inmunda. Entrará al cielo. El inmundo. Con el inmundo. El santo. Con el santo. Aleluya. Y el santo. No es un ídolo. Por si acaso. El santo. El ídolo. Es pecado. Somos santos. Todos los que invocamos. El nombre. Del Señor. Espíritu. Señor. De ellos. Y nuestro. Dice. El apóstol. Pablo. Primero. Corintios. Capítulo 1. Versículo 2. Versículo 2. Y a su nombre. Toda la humanidad. Destituida. De la gloria. De Dios. Romanos. 5. 8. Dice. Mas Dios. Muestra su amor. Para con nosotros. Que siendo pecadores. Jesucristo. Murió por nosotros. Él. Para. Llevar nuestros pecados. Y cuando creemos en Él. Recibimos el perdón de pecados. Y herencia. Entre los santificados. Que me vean. Esa es la gracia de Dios. El amor de Dios. Dios ama a sus enemigos. Y usted. Cuando se convierta. El evangelio. También ame. Aún a sus enemigos. Aleluya. Si no se arrepiente. Es cosa de cada uno. Pero usted. Ame. Aún a los enemigos. Que me vean. Entonces acá. Está hablando Israel. Israel estaba. Había un tiempo que estaba más o menos. Y había un tiempo que estaba en pecado. Tiempo que estaba más o menos. Y había un tiempo que estaba en pecado. Y cada vez que estaba en pecado. Dios lo arrojaba del. Del territorio. Varias veces estaba en Babilonia. Ahí estaba. Deportado. Por causa de qué. Del pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces Dios. Cuando envía a su unigénito. Es primeramente para restaurar a Israel. A buscar las ovejas perdidas de Israel. El Señor Jesús. Cuando comienza el ministerio. Dicen. A naciones gentiles. No vayáis. Ni entre esas. Ciudades de Samaritanos. Sino antes. Ir a buscar las ovejas perdidas de Israel. Le dice a sus discípulos. Cuando los llama. Y los manda a predicar. Y le da guietas. Y ya les va a gastar con ustedes. Van a echar fuera demonios. Van a resucitar muertos. Van a sanar enfermos. Van a limpiar leprosos. Y de gracia recibí. De gracia. Quiere decir gratis. Milagro de gratis. Que me vean. Aleluya. Eso le dijo. Ya. Y después que ya murió. Que lo crucificaron. Y resucitó. Ahí cambia. La situación. Jesús dice. A los discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. Vayan a todas las naciones. Hagan discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Y Dios cumple su promesa. Los milagros aquí en la iglesia. Pentecostal cosecha. Contencen porque Dios está con nosotros. Somos el templo del Dios viviente. Dios camina con nosotros. Que vive. Igual con Pablo también. La Biblia dice. Dios hacía milagros extraordinarios. Por la mano de Pablo. ¿Cuándo? Cuando se convirtió el Evangelio. Antes no. Antes era fariseo. Perseguido de la iglesia. Y estaba muerto. Saldeditos y pecados. Pero como Dios es misericordioso. Le habló del cielo. A través de una luz. Y lo pone por ministro. Y Pablo se convierte de todo corazón. Dios mismo lo llamó. Y ahí Pablo fue el más grande predicador. Aleluya. Se convirtió de corazón. Y Dios lo ungió. Y con qué lo ungió. Con el Espíritu Santo. Y quién es el Espíritu Santo Dios. Lo ungió con el Espíritu Santo. Y este. Predicaba el Evangelio. Orado por los enfermos. Les ponía las manos. Y se sanaban. Pero no era Pablo el que sanaba. Era. Jesucristo. O el Espíritu Santo. Dios hacía milagros extraordinarios. Por las manos de Pablo. Pablo. En la iglesia. En la iglesia. En la cosecha. Hacemos milagros extraordinarios. Por. Por las manos. No solamente de Pablo. Sino de muchísimos discípulos. Que estamos haciendo. Porque Jesús dijo. Vaya y hagan. Discípulos. Todos que oramos. Y los enfermos. Y sanados. Porque somos discípulos de Jesucristo. Así de sencillo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces. Y allí había la salvación. A las naciones gentiles. Que no era pueblo de Dios. Y ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Y este tiempo de los gentiles. Se va a terminar. Cuando venga el Señor Jesucristo. A arrebatar su iglesia. Como dice. En Isaías 17, 11. Si gusta mire ahí en su Biblia. La cosecha será arrebatada. En el día de la angustia. El dolor. Desesperado. Y este tiempo. Estamos ahorita en angustia. En dolor desesperado. Que no sabemos que va a pasar mañana. Señales en el cielo. Señales en la tierra. La maldad está multiplicada. ¿Qué cosa esperamos? Nada. Solamente que venga Jesucristo. Que se oscurezca. El sol. El lunes. Dijeron que se iba a oscurecer el sol. Por tres días. Pero. El hombre falla. Cuatro minutos. Oscureció. En Estados Unidos. Canadá. México. Y Colombia. Un poco. Porque era una eclis. Eclis. Siempre. Yo he visto eclis. Aleluya. Que el sol. Estapado por la luna. Cuando va pasando. Y se oscurece. En ese momento. Pero después nuevamente va apareciendo el sol. Y se va aclarando. Pero eso dura cuatro minutos. No. Va a haber un tiempo que nosotros no lo sabemos. El que lo sabe es Dios. Que el sol se va a oscurecer cuatro días. Ahí no va a ser eclis. Sino que el sol se va a meter a un túnel. Y durante noventa y seis horas. El sol va a estar en ese túnel. Y cuando sale del túnel. Nuevamente va a haber sol. Y el día se va a aclarar. Que me vean. Ya. Ya. Pero. La oscuridad viene para el mundo. No para los cristianos. Ya. Y en esa oscuridad. De los cuatro días. O al segundo. O al tercer día viene. El día y la hora nadie lo sabe. Pero él va a venir en esa oscuridad. Oscuro o oscuro. Ya. Entonces. No es un que se nos simplemente es un. Ha sido un este. ¿Cómo se llama? O eclise. Eclise siempre hay. Noventa y uno. Yo estaba por allá. Por Ancas. Hubo un eclise a las tres de la tarde. Suscreció cuatro o cinco minutos. Nuevamente apareció el sol. Otra vez. Estaba de día. ¿Quién me vean? A su nombre. Pero cuando venga Jesús. Va a estar oscuro. Pero tenemos una. Una esperanza a los cristianos. Pues te conviéntase. De todo corazón. ¿Cuál esperanza? De que el cristiano. Como tiene a Dios. Y Dios es luz. No va a estar en tinieblas. Va a ver igualito. Que debemos sacar. Pero el mundo. Que rechazó a Jesucristo. Ese sí va a estar en oscuridad. No va a poder caminar. Ni moverse para nada. Porque va a estar como si usted. Cerrara los ojos. Usted lo cierra los ojos. Usted no puede mover para nada. No sabe a dónde va. Ya. Así va a estar el mundo. Y he tenido revelaciones. Que yo salgo de la iglesia. Camino. Yo vivo así. Estoy todo despejado. Pero no hay ninguna persona en la calle. A veces yo que me iba por Juanfane. Llega a Sáenz Peña. Me dirigía a José Leonardo Ortiz. Pero ninguna persona. Ningún carro. Nada. 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 Pues después me encontré por ahí con alguien que venía. En medio de las tinieblas. Pues se fue cercano, cercano. Y lo alumbré. Y era una persona que lo conocía. Y le hablé de Jesucristo. Que me iba. Ya. Pero yo no sabía que el sol no estaba. A mí me parecía que estaba de bien normal. Pero no había ninguna persona. ¿Por qué no hay persona? Porque las personas no van a poder caminar. Ahí está el problema. O sea, la oscuridad no es para los hijos de Dios. Y esa oscuridad también hubo en Egipto. Y la oscuridad solamente fue para Egipto. No para los hijos de Israel. Los hijos de Israel sí tenían luz. Pero los de Egipto no tenían luz. Igualito. En esos tiempos, Egipto es el mundo que está en pecado. Y está bajo el maligno. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Somos la luz. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Ya. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios. Se da cuenta de la diferencia. Por eso te conviertas a Dios si es que quieres ser salvo. Aleluya. A mí no me gustaría que se convierta. Pero ya si se convierte, conviértase y se salva. Y por qué yo no quisiera que se convierta. Porque para tener más herencia. Es que nosotros vamos a ser herederos de Dios. Juntamente con Jesús. Y más herederos, menos herencia. ¿Sí o no? Menos herederos, más herencia. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ¿para qué predica? Predico porque el Señor me dice que predica. No predico. No soy heredero de nada. Soy heredero del infierno. Tengo que predicar. Ya. Invitarle que se convierta a Dios. Si usted quiere ser salvo. Si usted no quiere ser salvo. Siga usted haciendo lo que quiera. Porque el Señor deja libre al medio del hombre. Dice en la iglesia. Si usted de todo lo que te venga en gana para hacer. Hazlo según tus fuerzas. Porque al infierno donde vas a ir no hay esas cosas. Aleluya. Pablo dice. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Al hombre le hizo hacer de todo. Adán y Eva no fueron criados para ser manipulados por Dios. No. Lo dejó a Libia. Por eso que al diablo los engañó y tomaron. Del árbol prohibido. Porque les engañó. Dijo. No morirán. Y cuando Dios dice algo. Eso es. Por si acaso. Aleluya. Es lo detenido de Jehová. Dice que no hay infierno. Es el diablo. Que anda metido en los testigos de Jehová. Ellos dicen que no hay infierno. Ya su nombre. Y dicen que son las doce tribus. O sea que son los. Los ciento cuarenta y cuatro mil. En la Biblia habla de ciento cuarenta y cuatro mil. En Apocalipsis capítulo siete. Que van a ser redimidos. Para un trabajo especial. Que tiene Dios con Jesucristo en los mil años. Esos ciento cuarenta y cuatro mil. Son eunucos. Ya. Nunca tocaron mujer. Y nunca hubo mentira en sus bocas. Esas dos cosas las tenían. Y eso los ciento cuarenta y cuatro mil. ¿Por qué no toca mujer? Porque tiene donde continencia. Jesús dice que hay personas que son eunucos. Eunucos quiere decir que no puede tener relaciones con una mujer. Hay eunucos hechos por los hombres. Ya. Esos son los que cuidan las reinas. Para cuidar a una reina. Tener trabajo en el palacio. El rey. Pide una persona que sea castrada. O sea. Para que no tenga relaciones. Con. Ahí en su palacio. Entonces eso viene desde antes. Esa es eunucos hechos por los hombres. Hay eunucos por causa del evangelio. Es casado. Pero está separado de su mujer. Y usted conoce el evangelio. Predica el evangelio. No le interesa más mujer. Porque usted sabe que es casado. Entonces se hace eunucos por causa del evangelio. Que me va. Y hay eunucos de parte de Dios. Ese era Pablo. Pablo dice que quisiera. Que todos los hombres fueran como yo. Pero por causa de las fornicaciones. Mando a los jóvenes. Y a las viudas. Y a los viudos que se casen. Porque mejor es casarse que estarse quemando. Porque si fuera como yo. Porque Pablo no tenía mujer. Porque no tiene mujer. Porque era eunuco. Lo que la ciencia humana le llama impotencia. La ciencia humana. Como no lee la Biblia. Le llama impotencia. Se casan con una mujer. No va a poder tener relaciones. Porque es eunuco. ¿Ya? Entonces Pablo era uno de ellos. Él dice. Quisiera que todos sean como yo. Yo también quisiera ser como Pablo. ¿Ya? Pablo no tenía ningún sentir. Porque una relación carnal. Con una mujer. Y ahí él se cuida. Pues de fornicación. Y de adulterio. Y de muchas otras cosas. Porque el Señor Jesús dice. Oíste que fue dicho. En la ley. No cometerás adulterio. Vas yo digo. Que cualquiera que mira. A una mujer. Y la decía. Ya adulteró en su corazón. Ya es adulterio. Hay tres problemas. Basta que la mire. Y la de sí. Como mujer. Ya la adulteró. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces Pablo no sentía eso. Por eso le dice. Quisiera que todos los hombres fueran como yo. Pero cada uno tiene su propio don. Él tenía un don. Ese es don de Dios. ¿Ya? Y por eso no fue pastor. Porque para ser pastor. Tiene que tener su esposa y sus hijos. En su gestión. Yo como pastor de la iglesia de Dios. Tengo mi esposa. Y tengo mis hijos. ¿Ya? Ahora Señor. No somos perfectos. Pero ahí estamos. Vemos mis hijos. Tan normal. Ahora Señor. Ya su nombre. Entonces es lo que exige la Biblia. Por eso Pablo no fue pastor. Pablo tuvo cuatro ministerios. Fue apóstol. Profeta. Maestro. La palabra de Dios. Evangelista. Pero menos pastor. Porque no tenía esposa. Y para ser pastor. Tiene que tener esposa. En su gestión. Para que gobierne bien. La casa de Dios. Si no sabe gobernar su casa. ¿Cómo gobernará la casa de Dios? Dice la Biblia. Para que gobierne bien la casa de Dios. Tiene que saber gobernar su casa. Que me vean. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora Señor. Entonces Jesucristo vino para redimirnos del pecado. Ya Él nos ha redimido. Y la salvación la tenemos ahora porque Él dijo. Vayan a todas las naciones. Hagan discípulos. Que es discípulo. Hacen lo que su Maestro le enseña. Aquí es nuestro Maestro Jesucristo. Enseñanos que guarden todas las cosas que Dios se manda. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los días lunes nos reunimos acá una gran cantidad de gente para enseñar las cosas que Dios ha dejado en su palabra. Y la guarden para que puedan ser salvos. ¿Quién me vean? A su nombre. Aleluya. Aquí dice. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Quien vive. Es lo que mandó a Israel. Hay personas que tienen caro. A veces le ponen un letrero en su caro de Dios. Y eso es muy bueno. No le pongan cualquier letrero en su caro. Si usted tiene caro. Hay los mismos que hacen letrero te recomiendan. Una vez había llegado a uno que le arreglen. Así que le pongo un letrero. Y se ponía a contarle a él que le vendía letreros. Mi caro siempre se me mal logra. Me para fallando. Se choca. Se choca. Tranquilo. ¿Se da cuenta la diferencia o no? Solamente con el letrero nomás. Dios comenzó a habitar en ese carro. Y el que lo manejaba hablaba de Dios. No era evangélico. Pero por el consejo del que vendía el letrero. Dijo. Es que le pones este letrero. Este letrero no te... Ponle este letrero de acá. Quien vive. A su nombre. Aleluya. Algunos que tienen su caro dicen. La sangre. Si no tiene poder. Está bien. Ahí te libera de choque. De asalto. Porque el que te produce choque. Es asalto. Robo. Ese es el diablo. Y el diablo tiene miedo. A la sangre del Señor Jesús. Porque con la sangre de Jesús. Lo ha vencido. Lo ha derrotado. Que viva. A su nombre. Vamos a José. Capítulo. Aleluya. Capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 1. Aquí el Señor nos va a decir. En el versículo 8 y 9. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Y aprenda la Biblia. Haga lo que la Biblia dice. Y te va a ir bien. Y te va a ir bien eternamente. No es que te va a ir bien hasta que te mueras. Si te va bien hasta que te mueras. No te fue bien. Así te hayas ganado muchísimo oro. O plata. Si no te salvas. No te fue bien en la tierra. ¿Ya? Porque la Biblia dice a los ricos. Ni tu oro. Ni tu plata. Te podrás librar de la ira que vendrá sobre el mundo. Sobre la tierra. Ni tu oro. Ni tu plata. Solamente la palabra de Dios. Es la que te libra. ¿Ya encontraron? Dice así. José. 1.8.9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Todo te saldrá. Se salvó. Se salvó. Si no se salvó, no le salió bien todo. No le salió bien. Le pudo haber ganado mucha plata. Muchas cosas. Pudo ser muy rico. Pero no aceptó a Jesucristo. Se murió y se perdió. Y la plata no le puede salvar a nadie. ¿Quién vive? En el 9 dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni... No temas ni... Mira que te mando que te esfuerces. Para salvarse hay que esforzarse. Porque hay un enemigo que lucha como ustedes no se imaginan. No te quiere dejar congregar. No te quiere dejar ayunar. Quiere que estés en tu trabajo afanándote. Pero la Biblia dice que no hay que afanarse. Sino que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Ya? Hoy día una hermana del coro es. Señora dice. Pastor no he venido ayer a ensayar porque me creé mi trabajo, mi negocio. No sé qué. No era señor. Es un tipo de personas que no se esfuerza. Y bueno, fuera que dijera. Bueno, sabe que hermana por mi negocio no voy a venir a ensayar. No hice nada. Y en el coro me está reclamando. Que hay hermanas del coro de señoras. Que no vienen. Y después aparecen a cantar. No ensayan. O no cantan durante un mes. Después aparecen a cantar. ¿Y qué puede hacer el pastor? Simplemente que no cante. Puedo ver a que pidiera permiso. Porque una persona de repente se va de viaje, pide permiso. O sea, la dirigente del coro ya sabe que está de permiso. Ya las ubica para cuando va a ver el coro. Va a cantar. Ya sabe dónde va a cantar. Pero no aparece. Después aparece a los tiempos. Y quiere cantar. ¿Quién me va? No se puede. ¿Y por qué se quedó el hermano? Hoy día vino el pastor. Vengo a pedirle perdón. Estaba con mi negocio. Y me hice tarde. ¿A quién ama más? ¿A su negocio? ¿A las cosas terrenales? ¿Se está esforzando? No se está esforzando. ¿Está creyendo en Dios? No está creyendo en Dios. Si Dios dice, mira las aves de los cielos que no trabajan. No siembran. No ciegan. Y vuestro Padre que está en los cielos las alimenta mejor que a vosotros. Y vosotros, hombre de poca fe, no puede ser Dios como eso. Dios lo hace, pero necesitamos tener fe. Ya tienes un negocio que en los momentos libres puede hacerlo. Pero justo también lo hace en el momento que está comprometida con Dios. ¿Es amar a Dios de todo corazón? No. Con toda su mente, con toda su fuerza, no. Ama de poca para afuera, igual que Israel. Israel cayó en eso. Amar a Dios, hablar a Dios de boca para afuera. Y eso Dios no quiere. Eso le llama a Dios hipocresía. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sabe dónde está? Isaías 29. Para que sepa que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. 29.13 dice así. Aleluya. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es que un, no es que un, no es que un, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado. ¿Quién vive? ¿Está sin su vida, no? Los que encontraron. Se ha cuidado con eso. De Dios habla todo el mundo. Hasta el diablo habla de Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Pero habla de labios. Pero acá no tiene nada. Acá tiene otras cosas que salen por su boca muchas veces. ¿No era Señor? Dice, pues el Señor, el que dice, Jehová es uno y lo amarás de toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente y todo. Todo tu corazón. Y mis palabras estarán en tu corazón. Los judíos no. Ellos hablaban de Dios, eran celosos de Dios. A Jesucristo lo acusaban que no guardaba el día de reposo. Aparentemente eran bien consagrados. Jesús le dice hipócrita, es hipocresía. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Habla, aleluya, habla de boca nada más. Y predicador, pastor, evangelista, que hable de boca nada más y no hay señales. Ese es este. Este. ¿Ya? Ese es ese. Para que hayan señales, tiene que tener a Dios en su corazón. Amarlo de todo corazón, toda su alma, toda su fuerza, toda su mente. Para que del corazón salga las palabras de Dios. ¿Quién vive? Jesús. Entonces en su corazón tenía la hipocresía. En los labios tenían a Dios, bien celoso de Dios. Y por si acaso, pecados canales no lo hacían. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Por eso no lo hacían. Por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados. Se visten de blanco para ser vistos por los hombres. Pero por dentro está lleno de rapacidad. Lleno de pecado. Que me ven. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios. Me honra. Aleluya. ¿Qué más? Pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de Dios. Y Dios dice, ahorrará de todo tu corazón. Tu corazón estará cerca a Dios. Dios quiere estar cerca al corazón. Gloria al Señor. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Ya? Ahí está el problema. Ellos tenían temor de Dios. ¿Ya? Pero era solamente por los mandamientos que el hombre le enseñaba. Y el hombre muchas veces le enseñaba mandamientos que Dios no le había dicho que lo haga. Por ejemplo, un mandamiento. Que por eso Dios habla así. A los judíos les habían enseñado que comer comida o pan sin lavarse las manos estaban en pecado. ¿Ya? ¿Ya? Y eso no lo enseñó a Dios. Pero lo habían enseñado los hombres. Los principales. Aleluya. Uno de ellos era Nicodemo. ¿Ya? Él era principado. Un maestro de la palabra de Dios. Pero no sabía que tenía alma. Aleluya. No sabía que tenía alma. Y ni sabía que se iba a morir un día y no sabía dónde iba a ir. ¿Ya? Entonces, eso pasaba con los judíos. ¿No? Ahora, señor. Mandamientos de hombres. Usted no tenga temor por mandamiento de hombres. Tenga temor por el mandamiento de la palabra de Dios. Usted no diga, pues el pastor ha dicho eso y yo ya no lo hago. No, yo no lo hago porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, usted está temiéndole a Dios, no al pastor. ¿Ya? Y si el pastor te ha enseñado algo con esta Biblia, yo no lo hago simplemente. Yo te digo, pastor, que me ha enseñado algo que no es escrito en la Biblia. Por ejemplo, que venda cuadros así de versículos bíblicos para hacer negocio. Yo no lo hacía. Después entró la comida en Dios sabor donde yo estaba. Yo no lo hacía. Se obedece al pastor siempre y cuando esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, ¿por qué yo voy a obedecer? No, nada. Lo que esté en la Biblia, eso sí obedece. Por eso hay que leer la Biblia. Si no lee la Biblia, ¿cómo sabe usted? ¿Qué dice? Si usted supiera yo lo que he pasado desde que me he convertido. Me he encontrado con falsos profetas e incluso querían pegarme. Tranquilo. Tranquilo y Dios me guardaba. ¿Quién me ve? Aleluya. Entonces aquí habla pues mandamientos enseñados de los hombres. Eso hay muchos mandamientos así enseñados por los hombres. Los hombres no tienen señales porque no está con Dios. Así es así. Y a su nombre. San Juan. Vamos a San Juan. Qué maravillosa la palabra de Dios. 14, 15. Aleluya. San Juan, 14. 15. Glorale al Señor. Nosotros acá hablamos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que no está escrito en la palabra de Dios. Tranquilo nomás. 15, en 14, 15. La promesa del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo importante que esté en la Biblia, no? Ustedes, aunque se deje de comer unos siete días, haga ayuno y cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia. Alimente su alma. Para que no ande ciego y nadie te engañe. Aleluya. ¿Quién me ve? Usted se va a defender con la palabra. Jesús, el diablo lo quiso engañar, se defendió con la palabra. Eva, el diablo le engañó porque no se defendió con la palabra, tal como está escrita. Sí, le dijo Jehová, ha dicho que no comas del fruto prohibido ni le toques. Oye, Dios no le ha dicho que fruto, tampoco le he dicho que le toque. Simplemente no comas del árbol prohibido, porque el día que de él coméis moriréis. Nada más. Es como si me dijera, no vas a comer de este mueble que está ahí. ¿Cómo lo voy a comer? Porque no lo puedo comer. Pero tócalo si puedo. Una cosa es tocar y otra cosa es comer. Y el árbol no se sabía si tenía frutos. Dios no le dijo fruto. Dios le dijo del árbol. La serpiente le habló igual. Así que Jehová ha dicho no coma de todo árbol. La serpiente no le dijo ni fruto, ni le toques. Entonces, ¿a dónde le engaña? Donde se dio cuenta que Eva no estaba guardada para Dios. Porque Satanía sabía que la Biblia dice no le aumenten ni le quites. ¿Ese sabía? Satanía sabe la Biblia. ¿Ya? Entonces, como vio que le aumentó y esa palabra no le quemó. Porque si dice la palabra, la palabra lo quemó a Dios. Jesús se defendió con la palabra. Entonces le dijo, come, no voy a ir a lejos. Y la palabra no, ahí le engañó. Sino que sabe Dios que el día que él comas, tus ojos serán abiertos. Y sabrá lo bueno y lo malo. Le dijo la verdad. Adán y Eva no sabían lo malo. Ellos eran como niños en la malicia. Y para ser salvos en estos tiempos, también tenemos que ser como niños en la malicia. Porque eso dice la Biblia. Niños en la malicia. No pensar mal elevado. Porque alguien me dijo, no, nada. Y a mí me... Aleluya. Entonces, ahí ya no fue... El diablo está diciendo, tus ojos van a ser abiertos. Vas a conocer el bien y el mal. Y Dios no quiere, quería que conozca el mal. Porque el mal es del diablo. Y por eso, y como le dijo, no morirás. Le creyó a la serpiente y dejó de creerle a Dios. Y ahí entra el pecado. Y a ver, a su nombre. ¿Ya encontraron? Dice así. San Juan 14, 15, adelante. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis... Lo mismo que dice el Señor, se me interesa. Andame, comito. Los pondrás por obra. Guarda mis mandamientos. Medítalos. Para que hagas conforme a lo que está escrito en Él. Y entonces harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir. Bien. La iglesia, pende gota la cosecha, comenzó con 200 dólares. Hace 32 años. Mire ahora, gracias a Dios, lo que tenemos. Con 200 dólares. No es que yo tenga poder para hacer este tipo de Dios. No, si Dios, sino que Dios está bendecido. Porque Él dice, vas a ser bendecido hasta que sobre abunde si tú guardas mis mandamientos. Se leen los mandamientos y se guarda. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No dice, yo amo a Dios de boca para afuera. No. El que ama a Dios, guarda sus mandamientos. Los judíos no guardaban sus mandamientos. Los mandamientos dicen que hay que ser misericordiosos. Ellos no tienen misericordia. Que sean justos. Ellos no eran justos. Aleluya. Que no estén peleando. Ellos se peleaban entre hermanos. Y ayunaban. Si ayunaban, ¿para qué? Para que en un pleito, que se pongan a pelear, Dios les dé fuerzas para tumbarlo al adversario. Ahí está, Isaías 58. Ayunaban. Y encima reclamaban. Señor, hemos ayunado, hemos orado y tú nada. No te respondes. Y Dios le dice a través de esa iglesia. ¿Cómo te voy a responder si ustedes ayunan para ponerse en pleitos para ir con el puño a su prójimo? Para eso ayunan. No hay donde para eso. Que beba. A su nombre. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y yo daré otro Consolador. Consolador, para que, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? Versículo 26. Dice así. Más el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Es el Consolador. ¿Ya? Es lo que tenemos en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Y lo queremos seguir teniendo. Porque el Señor lo puede quitar. ¿Cuándo? Cuando nos descarriamos. Aleluya. Cuando comenzamos a vender comida dentro de la iglesia. La Biblia condena ese tipo de práctica. En la iglesia no se come. Se come en su casa. ¿Quién vive? Si usted come en la iglesia, usted no ama a Dios. Lo ama de labios. Pero usted come en la iglesia. Porque no ama a Dios. El que ama a Dios no trae comida ni come en su casa. Y cuida la casa de Dios. Quiere que está comiendo. Y dice, ¿sabe qué? Amigo, amiga. Acá no se come. En esta iglesia. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yo rogaré al Padre. Y yo daré otro Consolador. Para que esté con vosotros. Para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará con vosotros. ¿Quién vive? Eso le dice a sus discípulos. A sus discípulos. No dice el mundo. Si me más guardo mis mandamientos. Yo voy a rogar al Padre. Para que envíe otro Consolador. El Espíritu Santo. El cual estará con vosotros para siempre. El Espíritu que el mundo no puede recibir ni le conoce. Pero el mundo lo conoce. Así es. El mundo no lo conoce. El mundo cree que Dios es su ídolo. Y por eso saca al ídolo cargándolo por ahí. Aleluya. Y van que se confundan. Las autoridades. Los gobernantes. Los reyes. Aleluya. Para mí son torpes. Pero pueden ser salvos cuando viene a Jesucristo. ¿Cómo yo voy a estar cargando un ídolo? ¿Cómo voy a cargar un ídolo? Si el ídolo no es nada. Y la Biblia dice que el ídolo no es nada. El ídolo no es pecado. Porque Dios dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy Dios fuerte y celoso. ¿Cómo va a comparar a Dios con un ídolo? O que el ídolo sea intercesor de Dios. El ídolo hay un Cristo cholo. Ese es falso Cristo. Y el mundo lo sigue. Porque no tiene a Dios. No sabe. Pero está ciego. Aleluya. Está ciego. Ese Cristo cholo le sigue cantidad de gente. Ahora sí es que me ven. Aleluya. Y es un borracho, un adúltero. ¿Y qué más será? Pero en la Semana Santa que celebra el mundo, aparece ese Cristo cholo. Y creo que lo crucifica. No sé qué lo hace. Porque se le ve que está colgado en la cruz. Aleluya. Que me ven. A su nombre. Jesús dice, no vayáis ni le sigáis. El mundo le sigue porque no lee la Biblia. Está ciego. Y como le hablan de Cristo, ahí van atrás. Y eso es un falso Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Por la Biblia. ¿Quién vive? El mundo no ve ni le conoce al Espíritu Santo. O sea, no conoce a Dios. Versículo 23. Escuchen. Respondiendo, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Usted ama a Dios? Ya. ¿Cómo va a saber que usted ama a Dios? Porque guarda su palabra. ¿Cómo va a saber otra persona que usted ama a Dios? Porque guarda su palabra. Y ve que la palabra de Dios se cumple en usted. Entonces, no, ese está con Dios. Así es así. Ese está con Dios. Esa palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra mismo va a dar testimonio. Nadie te va a engañar allí. Nadie te va a engañar. Predicadores hay bastantes. Pastores hay bastantes. Pero el que tiene el Espíritu Santo sabe quién es verdadero pastor y quién no lo es. Así es así. ¿Sabe quién es verdadero pastor y no lo es? El que no lo es, te habla también palabra de Dios. Y te habla y no sé qué. Y los adúlteros y los fornicarios y los borrachos y no sé qué. ¿Y por qué no hay nada? Si te habla la palabra de Dios. Porque está contra la palabra de Dios. Vende comida y la Biblia dice que no se come en la iglesia. Así de sencillo. Vende comida en la iglesia. Entonces, eso lo mancha todo. Es como que tiene un vestido blanco, bien blanco. Pero por vender comida ya lo manchó por algún lugar. Y con vestido blanco no entra... Con vestido manchado no va a entrar a la vida eterna. ¿Quién vive? A su nombre. A ver, si entra con vestido manchado. Apocalipsis. Y aquí terminamos ya. A mí me gustaría quedarme esta mañana. Hablar la palabra de Dios, pero usted ya está pues apurado. Apocalipsis capítulo. Aleluya. ¿Quién vive? Capítulo qué? Gloria al Señor. Ya su nombre. 16, versículo 15. Ahí terminamos. Aleluya. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados y nos da la vestidura que perdió Adán y Eva por el pecado. Ya. Ellos se quedaron desnudos en el momento que pecaron. Ellos estaban desnudos. Ellos no se veían desnudos, pero tampoco veían la vestidura. Hay temprano, porque es tan blanca que no se ve. Pero simplemente que no te ves desnudo porque estás con la vestidura. Eso tenía Adán y Eva. Y una vez que pecaron, la vestidura desapareció. Así es sencillo. Ahora viene el Señor Jesucristo para redimirnos, para perdonarnos y que seamos salvos. Y cuando entregamos la vida a Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, creemos en Él. Él nos perdona y nos santifica, nos justifica. Y la vestidura queda arriba en el cielo esperando que usted permanezca hasta el fin y reciba su vestidura. Así es. Mientras tanto está acá. Acá su vestidura se puede manchar, pero puede limpiarla. Ya en la sangre del cordero. Ya. Hay personas que aceptan al Señor Jesucristo y llega a morirse en ese momento. Pero hay que visitamos hospitales. Pastor estaba bien enfermo. Se sanó, se levantó a caminar. Dijo voy a descansar un ratito. Y se murió. Aleluya, ¿quién vive? Eso, eso hay. Siempre hay así. Ya. Y se murió. Ese, en ese momento que recibió su vestidura, ya no pecó. Se murió. Y ese ya está del cielo con su vestimenta blanca. La que perdió a Adán y Eva. Dios se la pone arriba. Y su nombre que ha escrito en el libro de la vida también. Porque mientras no recibe el perdón de pecados, está en pecado su nombre. Dios no lo conoce. No lo conoce al pecador. El rico era un pecador. Se murió y se fue al infierno. No tiene nombre. Lázaro. No era pecador. Era leproso, méndigo. Pero no era pecador. ¿Ya? Ser leproso, méndigo, no es pecado. ¿Ya vive? Ya. Entonces, se murió Lázaro. Y dice la Biblia que vinieron ángeles y le llevaron su alma al cielo. ¿A dónde estaba quién? Abrán. Y el otro se fue al infierno. Su alma. Y de ahí lo vio a Lázaro en el seno de Abrán. Y comenzó a gritar, Padre Abrán. Dile a Lázaro que vos, Jesús, déjame algo y venga y me refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llave. Abrán que le dijo, ya ahorita, bueno. No, nada. Es imposible lo que tú pides. De acá para allá no se puede ir ni de allá para acá. ¿Puedes venir? Ya. Padre Abrán, si es así, dile que resucite. Y le habla a cinco hermanos que tengo, igual que yo, solamente busca riqueza, pero no busca a Dios. Son pobres con Dios. Hay que ser rico con Dios. Ya. Aunque sea pobre lo material, pero si es rico con Dios, usted se va a la vida eterna. ¿Qué vive? Ahora no va a usted interpretar que Dios quiere que sea pobre. No. Dios no quiere que sea pobre. El que quiere que sea pobre es el diablo. Ya. Él es el que te empobrece. Porque él es un pobre diablo. Dios es dueño de la plata. Y él nos puede bendecir hasta que sobreabunde. Ahí está la iglesia, la cosecha bendecida. Es la iglesia de Dios. Que vive. A su nombre. Y si me dice la iglesia, su iglesia, a usted también. Siendo su hijo, su hija, también lo puede bendecir. Pero cuídese cuando Dios lo bendiga. Porque el dinero corrompe. El dinero corrompe. Cuídese. Ya. Sea como un niño. Ya esté bendito, se haga de cuenta que no tiene bendición. Ya. Entonces, Dios no quiere que seamos pobres. Dios quiere que seamos ricos hasta que sobreabunde. Hay un mandamiento de 39 y 28. Dice. Si guardares mis mandamientos y los pusieras por obra. Yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Tendrás para prestar, tú no pedirás prestado. Por un camino saldrán los ladrones para robarte. Por siete caminos van a huir. Serás cabeza y no serás cola. Ya su nombre. Así dice Dios. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios bendijo a Salomón. Que no ha habido hombre más rico antes ni después. Ni lo habrá tampoco. Salomón. Dios lo bendijo hasta que sobreabunde. Todo era de oro y de perlas preciosas. Todo. Que me vean. Entonces, esta vestidura. La perdió Adán y Eva. Cuando viene a Jesucristo. Cristo le devuelve esta vestidura. Pero no acá, sino arriba. Si usted persevera hasta el fin y se salva, esta vestidura debe esperar. Apocalipsis dice, ¿quién dice así? He aquí. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí está. Aleluya. Está diciendo, yo vengo como ladrón. ¿A qué va a venir como ladrón? Arrebatar su iglesia. Los huertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Aleluya. Pero para tener esas vestiduras tenemos que estar como las cinco vírgenes prudentes. ¿Ya? Velando, buscando al Señor siempre, dando lo mejor para Dios, el mejor tiempo. Yo desde que me convertí, me comencé a congregar todos los días. Antes me iba al billar o al hipódromo a perder mi plata. Me convertí y como yo quería salir del billar, ya no quería ir más. Y es un bicho terrible. Le dije, Señor, si es como el pastor ha dicho, que Tú me perdonas, entonces te pido no ir nunca más al billar, ni nunca más al hipódromo. Porque eso es lo que me tenía amarrado a mí. Y nunca más fui. Y ese tiempo que iba al billar, me iba a la iglesia. La iglesia abría a las seis de la tarde. A las seis ya estaba yo. El culto comenzaba a las siete. Yo estaba orando ahí. Que lo demás no oraba, es cosa de cada uno. Yo no he ido a criticar, a mirar qué cosas hace el otro. No, yo después que escuché la palabra de Dios, me concentré con Dios y yo iba a orar. Y yo me mostraba cosas, pero maravillosas. Que me ven. Y era una iglesita chiquita, así como ese pedacito ahí. Así era. De esteras, cuatro esteras. Pero ahí estaba Dios. Aleluya. ¿Qué me ven? ¿Y por qué sé que estaba Dios? Porque había milagros. Había milagros como usted ni se imagina. En el primer mes que yo estaba allí, llegó una, o sea, Dios sanó una loca, a través de los hermanos de allí. Una loca, pero qué loca, se desnudaba, se iba corriendo, tiraba piras a los carros y los padres no sabían qué hacer. La llevaban al hospital, la encerraban, todo destruían. Todo destruían, botaba todo. Y después ya no se paraba al hospital, se iba corriendo. Y los padres sufrían. Era la mejor hija de su padre. Tenía varios hijos, pero esa era la mayor y la que amaba más que beba. ¿Y por qué aconteció eso? Porque siempre le predicaban el evangelio al padre, pero siempre lo rechazaban. Y como estaba loca y después ya la llevaron a la casa, la llegaron a agarrar y la amarraron como si fuera un tamal en la cama. Y la mamá contó a una vecina que era miembro de ciencias. Dice, estamos con este problema. Y la hermana dice, en la iglesia donde yo estoy hay milagro. ¿Por qué no la llevan allí? No sé si querrá mi esposo, le voy a decir. Pero ella no puede caminar porque está loca. La tenemos amarrada. Ya, dile a tu esposo si quiere para que le vayan a orar. Y si dice que sí, van a ir hermanos a orar. Y el esposo dijo, sí, traiga a esos hermanos. Y la mamá va y le dice a esos hermanos. Y llegaron dos hermanos. Un copastor y otro colaborador como los de acá. Y entraron con autoridad. ¿Ya les predicaba el evangelio del Señor Jesucristo? Sí. ¿Y aceptaron al Señor Jesucristo? No. Aleluya. Por eso tu hija está así de frente. Está rechazando pues la salvación. Dios quiere salvarte y está rechazando a Jesucristo. Y ya estaban de rodillas ahí con los predicadores. Se humillaron. Y le oraron. Se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Y dónde está tu hija? Estaba por ahí por detrás en un cuarto que la tenían separada. Se fueron. Le oraron. Estaba amarrada. Le oraron. Y era como a las ocho de la noche. Después se regresaron. Ahí no hubo nada. Aparentemente no pasó nada. Dios dice que su palabra no regresará vacía. ¿Ya? Le oraron. Le reprendieron. Y no le aconsejaron que la desate. Ya. Sino que le dijeron una palabra. Cuando tu hija está sana te va a llamar. Y te va a decir. Mamá. ¿Por qué me han amarrado? Ahí es porque ella está sana. Y ahí en la noche uno de los que fueron a predicarle. Tuvo un sueño. Una voz le dijo. Tu hija está sana. La mamá. Que había llamado a los predicadores. También le dijo. Tu hija está sana. La misma palabra. Las cinco de la mañana. Y se fue a ver a su hija. Y su hija. Mamá. ¿Por qué me tienes amarrada? ¿Por qué me han amarrado? Y le dijo. Hija. Porque has estado loca. Y te ibas corriendo. Amén. Y. Pero desálteme. Y la desataron. Sán y curada. Que me iban. Y esa familia se convirtieron. Todos. Gracias a Dios por eso. O sea que. Esa era una iglesita. Así de esteras. Todo eso. Pero ahí estaba. La palabra de Dios. Porque el pastor. Hablaba la palabra de Dios. Tal como es. Ya. Que no sabía administrar. Es cosa de él. Ya. Porque milagro. Si había. Él no grababa nada para pasar. Para que la demás gente vaya. Parece que no le interesaba que vaya mucha gente. Porque era una iglesita. Pues bien humilde. Era de chocita. De estera. Las casas por ahí. Por esos lugares. Y las que iban. Iban con sus hijos. Cargados hacia atrás. Con su pollera. Y me ve. Pero ahí estaba Dios. Ya. Ahí estaba Dios. Y ya. De ahí. Hubo bautismo. Me bautizé. Pero yo seguía yendo. Seguía yendo. Iba todos los días. El lunes. Que no había culto. Porque hacía limpieza. Y ese día no iba. Aleluya. Que me vean. Entonces así comencé yo el evangelio. Así comencé. Y Dios me enseñaba cosas que ustedes se imaginan. Y lo demás como no oraba. No tenía nada. Y yo contaba lo que Dios me enseñaba. Pues daba testimonio. Pastor. ¿Puede contar algo que Dios me enseñaba? Sí. Yo hablaba. Por ahí apareció una persona. Dijo. Hermano Córdoba. Dígame. ¿Quién es usted? Aleluya. ¿Quién vive? Porque yo le hablaba cosas que parecían locura. Porque yo lo veía al Señor. Ya. Yo lo veía al Señor. Y algo más todavía. Y no solamente que lo veía al Señor. Siempre no. Sino que tenía experiencias con Dios. Y yo las contaba. Y la hermana parece que estaba media endemoniada. Se sintió mal. Hermano Córdoba. Dígame. ¿Quién es usted? Me dijo. ¿Quién vive? No le dije nada. Estaba en beba y medio vergüenza que me pregunte eso. ¿Quién vive? Entonces el Evangelio. Y yo sigo adelante. Sigo adelante. Pues comencé a predicar con el compastor. Me llevaba por ahí. Y yo iba. Aleluya. Y a su nombre. Y aquí yo vengo pronto como ladrón. Y aquí yo. Eso es. Esas son las iglesias que no tienen señales. Son iglesias falsas. Lo va a arrebatar. ¿Por qué hablan de Dios? Lo va a arrebatar. Pero para abajo. Porque no tienen vestimenta. No hay vestimenta. Ahora, señor. Porque está en una iglesia. Porque no tiene señales. Como un billete falso. ¿Usted qué hace? Si sabes que usted tiene plata. Pero por ahí sale un billete falso. ¿Lo mete con la plata verdadera? O usted se lo separa. Si usted es justo. Que conoce a Dios. Lo va a separar. Y lo va a romper. ¿Para qué me sirve un billete falso? ¿Para qué sirve? ¿Para engañar a los demás? ¿Qué voy a tratar de cambiarlo por ahí? ¿No para qué? Si soy justo. Yo no puedo dar un billete falso. Sabiendo que es falso. ¿Ya viva? Eso, ya ves por acá. De repente a alguien le han dado. Pues no sé. Compró alguna Biblia. O diezmo. De vez en cuando. No siempre sale. Pero de vez en cuando sale un billete falso. ¿Ya? Y el falso se le conoce. Se le conoce rapidito. Claro, el que sabe. El que no sabe. Lo recibe. No sabe qué. Porque es parecido. Es igualito. Porque el billete de cien solos es antiguo. Tiene una. En el cien tiene una cosita verde. El falso también la tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el falso y el verdadero? ¿Por qué es la señal? ¿Alguien sabe? Levanta la mano. ¿Sí sabe? Oye, no sabe nadie. Pues que le dan bien. A ver. ¿Cómo sabe usted? Ya. Sí, también tiene una cinta. El falso también tiene. El falso también tiene. El verdadero tiene esa cosita verde y usted lo hace así, eso se mueve. El falso tiene la cosita verde y usted lo hace así, así no se mueve. Así es así. El verdadero tiene una cosita verde y usted mueve el billete por el lado, entonces lo verde se va para un lado. Usted lo mueve para acá, se va para el otro lado. Usted lo pone de frente, esa cosita está en medio. Pero usted mueve el billete, ese verde se mueve. Así es así. El falso no. Tiene verde, pero no se mueve. Usted tiene verde todo el número, pero no se mueve, ahí está el problema. En cambio, el otro no. El otro tiene el verde y usted mueve el billete y se mueve. Lo mueve para el otro lado y el verde corre para el otro lado. El falso no hace eso. Que vive. Es igual el evangelio también. Te habla de Jesucristo, dice que de repente, pero no tiene la señal. Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, charán. Fuera demonios. Ya me ven. Ya venía, que hermano, que hermano, vamos a poner de pie. Ahora ya sabe, ya para que no se llegue allá con los billetes, ya. Después también los que han salido último, así es la cinta. La cinta también es una señal. El falso, la cinta la tiene por encima. El verdadero la tiene por dentro. Así es así. El falso, usted, con el dedo y es así, choca. Porque está allí encima. El verdadero, usted, y es así, pasa su dedo normal. Porque la cinta la tiene adentro. Que me vean. Todo eso hay que aprender cuando uno viene a la casa de Dios. Para que no nos dejemos engañar. Vamos ahora, levanten sus manos para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bendice a todo Señor, bendice, santifica Dios mío En el nombre de Jesús, gloria a Dios Que tu palabra no regrese vacía Señor Ayúdanos Señor a poner por ahora tus palabras Aleluya, a caminar contigo Señor de todo corazón Mi Dios, en el nombre de Jesús Y reaprende el Espíritu marino, salga demonios, salga demonios, salga En el nombre de Jesús, amén y amén Baje sus manos, voy a hacer una oración para todos los que quieran Aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador Y pasar de muerte a vida, aleluya Y también para los que quieran reconciliarse Yo quiero orar, levante su mano Los oyentes que nos escuchan por la radio Quiere usted aceptar a Jesucristo para salvarse Puede hacerlo, levante su mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Te doy gracias en esta hora He oído tu palabra y tu palabra de verdad Bendice Señor Mi alma, salva mi alma Sálvame Señor, mi familia De misericordia Aleluya, que mi nombre Que he escrito en el libro de la vida Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente Para la idea de tu venida Gracias Señor Jesús Te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y cree en mi corazón Que Dios Padre te ha levantado De los muertos Gracias Señor Amén Ya me aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor